Otros, línea directa 4-325-112-20. Protegete del coronavirus, quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con GoGoal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes Ya llegó Sí Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Señor 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Para deportes radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Aquí como siempre En nuestra quinta temporada En AM1220 En Ecomedios AM1220 Para acompañarnos durante una hora Con muchísima información Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Y hoy con un invitado muy especial Internacional Que nos va a estar acompañando Durante un rato largo Para hablar De todo lo que es el movimiento Paralímpico en las Américas Julio César Ávila Es el presidente Del comité paralímpico de las Américas Presidente del comité paralímpico colombiano Va a estar con nosotros Aquí en Para deportes En un ratito Nada más Así que muy contentos De poder contar una vez más con él Para que nos cuente Bueno Un poco la visión Y cómo se está trabajando Del comité paralímpico de las Américas Lo que tuvo que ver Bueno, lo que fue Lima 2019 Obviamente toda esta situación El contexto de COVID-19 también Con miras a Tokio 2020 Bueno, muchos temas Para tocar con Julio César Ávila Que es el presidente Del comité paralímpico de las Américas Y una figura internacional Una vez más aquí en Para deportes Muy contentos De poder contar con él Ya hablaremos largo y tendido Con Julio César Tenemos aquí A todo el equipo periodístico De Para deportes Es Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Así que voy a comenzar Con la ronda de siempre Con la introducción Diciendo las redes sociales Bueno, todo lo que tenemos Joaquín Finan ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan compañeros? Max y Nico también ¿Todo bien? Esperando esta nota Que estamos, bueno Produciendo hace un tiempo largo La estamos esperando Así que bueno Se llevó la hora de disfrutarla Así es Esperemos disfrutar Con ser la mayor cantidad De preguntas Alguna sorpresita Que tal vez Julio César Nos puede tirar Algo muy importante Para los deportistas Para los jóvenes Deportistas también Así que hablaremos De Bogotá 2021 De los Juegos Juminales Para Panamericanos Bueno, y alguna sorpresita Más que tal vez Julio nos diga hoy Durante el programa Saludo a Nicolás Carrizo Nico, ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi También sumamos Invitamos Perdón A la gente Que se sume Y deje sus consultas Para Julio César Ávila En todas nuestras redes sociales Arroba para deportes ok Es la cuenta de Twitter Arroba para deportes La cuenta de Instagram Y estamos en vivo Por streaming A través de Facebook En paradeportes.com Así nos encuentran Y pueden dejarnos Cualquier consulta A nosotros Perfecto Bien Nico Saludamos también A Damián Schneiderman Que está desde Bariloche Damián, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Maxi Compañeros Y si alguien No puede Ahora Tiene que ir a cocinar O tiene que Ir a hacer otra cosa A las 22.30 Saldrá la repetición Por nuestra fanpage De Facebook Facebook.com Barra para deportes De la entrevista Con el presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Perfecto Así es Un nuevo posteo Más tarde Dentro de un ratito Así que para que toda la gente Nos pueda seguir escuchando Que le aparezca la alerta De Facebook Así que también Son muchísimos los que se suman En ese horario Así que les agradecemos a todos Por escucharnos Por vernos Por dejar sus comentarios Así que bueno Estamos a la espera De que se sume Julio César Ávila Así atrás del Skype Él está allí en Colombia Así que bueno Nos contará un poquitito También cómo es la situación De Colombia Del deporte paralímpico Que todavía Los deportistas Parece que todavía No retornaron A la actividad Hablaremos también De este boom Del deporte colombiano También no solamente Del deporte olímpico Especialmente del paralímpico Algunas cifras Como para ir adelantando Lo que va a ser la nota O va a ser una pregunta Para Julio Para que nos cuente Bueno, qué pasó con Colombia Qué hizo Colombia Para que en apenas 10 años Haya tenido un crecimiento Exponencial En el deporte paralímpico Les paso algunos datos A ver En Guadalajara 2011 En los Juegos Parapanamericanos De Guadalajara 2011 Colombia salió sexto Con 54 medallas 18, 23 y 13 18 doradas 23 plateadas Y 13 de bronce Argentina me quedó quinto En quinto lugar Por arriba de Colombia En Londres 2012 En los Juegos Paralímpicos De Londres Dos medallas plateadas Dos medallas Y quedó en el puesto 61 En Toronto 2015 Recordemos Guadalajara 2011 54 medallas En Toronto 2015 Colombia Pasó a tener 90 medallas Un crecimiento Sumamente importante 24 de gradas 36 plateadas Y 39 de bronce Después En Río 2016 Escuchen bien 17 medallas Colombia ganó 17 medallas En los Juegos Paralímpicos De Río Dos doradas Cinco plateadas Y diez de bronce De dos medallas Que tuvo Que había tenido El nombre 2012 Pasó a 17 medallas En Río 2016 Y después otro gran paso Que dio Colombia En Lima 2019 Con 133 medallas Y quedó en el cuarto puesto Detrás de Brasil Estados Unidos Y México Con 133 medallas De las cuales 47 Fueron doradas 36 plateadas Y 50 de bronce Entonces en Guadalajara 2011 54 medallas Toronto 2015 Con 90 Y en Lima 2019 Con 133 Un crecimiento exponencial En apenas dos ciclos Paralímpicos Y lo mismo Con Londres Y con Río Un salto Impresionante Medallas concentradas En tres deportes En atletismo En natación Y en ciclismo También Esto también es En muchos países Alguna estrategia Sobre algunos deportes Donde focalizan Donde obviamente Con natación Pueden ganar muchas medallas En poco tiempo Esto ocurre también Obviamente en el deporte Olímpico y paralímpico Por ejemplo En el caso de Nelson Crispín Nadador Ganó cuatro medallas Plateadas En los Juegos de Río De las cinco medallas Después bueno Carlos Serrano Y Mauricio Valencia Habían ganado las medallas Doradas Bueno mientras esperamos AIDAMI ya nos dirá Sobre la conexión Con Julio César Ávila Presidente del Comité Paralímpico De las Américas Quien ganó la elección Justo en la previa De los Juegos Para Panamericanos De Lima Era una reinida Ahí elección Con la que era La presidenta Del comité Una mujer De los Estados Unidos Ganó La elección Una entidad Que nuclea A 29 comités Paralímpicos De distintos países Del continente Por supuesto El COPAR El Comité Paralímpico Argentino También está Entre ellos Un Comité Paralímpico De las Américas Que tiene una historia Con un argentino Con José Luis Campo Fallecido Hace apenas unos años Que es uno De los baluartes Del Comité Paralímpico De la Uno de los grandes Responsables Del crecimiento Del Comité Paralímpico Argentino Y también De las Américas Así que Bueno Haciendo un poquito La introducción A la espera Mientras esperamos A Julio César Ávila Que me parece Que ya Se está uniendo A la conversación El bajoso Skype En la computadora Así que Apenas Julio Aparezca En pantalla Acá lo vamos Viendo No sé si Julio Ahí nos estás Escuchando Vamos a la espera Del contacto Con Julio César Ávila Presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Ahí nos es Julio Si nos estás Escuchando Aparece ahí A ver si nos ayuda Gerardo Subirana Desde el estudio A ver si podemos Conectarnos No sé Joaquín Nico Algo para comentar Con respecto A esto que decíamos Del enorme crecimiento De Colombia En los últimos Nueve años ¿Verdad? Sí, sí Pensé que iba Pensé que iba A hablar Joaco Y Hace un tiempo Incluso En Paradeportes Radio No sé si Te acordás Maxi Salió Un atleta Colombiano Estamos hablando De Carlos Daniel Serrano Que había sido Multicampeón En Río Y había tenido Una destacada participación Para la delegación Colombiana No recuerdo Si en 2017 O 2018 Fue que Salió Carlos En la radio También Nadador Paralímpico Muy destacado En los últimos años Quien se perfila También como Candidato Para Tokio En Haya Dorada Y en Río A ver Quisiera ver Si estamos aquí A través de Comedios M1220 Estamos por supuesto Cada uno De los que Trabajamos aquí En Paradeportes Desde nuestras casas Conectados Vía Skype Y acá Intentando hacer La comunicación Con Julio César Ávila Presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Que está Desde Colombia Julio ¿Nos escuchás? Yo lo veo Que está Enganchado Unido a la conversación Me dice Sí Pero No logramos Establecer contacto A ver A ver Ahí Mientras tanto Maxi ¿Te puedo contar algo? Información Por supuesto Claro Ayer estuvimos Con los murciélagos En el Senar Se están entrenando Los jugadores Solamente los jugadores Que están en El Gran Buenos Aires Y Capital Federal Y que pueden Trasladarse Por sus propios medios Al Senar Así que Están Estaban los cuatro arqueros Rojas Con Soni Mulek Y Lencina Estaba Había Cuatro jugadores Ayer nomás Oviedo Zucala Brian Pereira Y otro delantero Ya te digo Que era el otro Me falló la memoria Bueno Ya te voy a decir La verdad Y Jesús Merlo Jesús Merlo Así que hicieron Bueno Muchos trabajos De técnica De enfrentar Mano a mano Al arquero Después practicaron penales Así que Se siguen Entrenando Y nos contó Martín de Monte Que en el resto del mundo Estaba más o menos igual La situación No es que En otros lugares Ya están jugando La Liga Nacional Y demás Están parejos Están de a poquito Volviendo En forma paulatina Muy bien Vamos a hacer un intento A ver si lo tenemos A Julio Julio César Ávila Presidente del Comité Paralímpico De las Américas Ahí Julio Nos escuchás Creo que tenés el micrófono silenciado Por lo que veo acá En la pantalla Maxi, hola Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo estás? Buenas noches Julio Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Ahí hicimos una Una larga introducción Mientras Estaba llegando Que te ibas uniendo Pero tenemos tiempo Para hablar con vos Bienvenido Una vez más A Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Estamos en nuestra Quinta temporada Ya has participado Anteriormente Así que Agradecerte este contacto Sabemos que tenés Un montón de reuniones De encuentros Permanentemente Ahora en Colombia Son las 7.18 de la tarde Estás también en familia Trabajando Así que Agradecerte De parte de todo el equipo De Paradeportes Por el tiempo que te tomás Para poder hablar con nosotros Muchísimas gracias a ti Maxi A todo tu equipo Por la Excelente invitación En esta noche Un poco calurosa Acá en Santiago de Cali Pero no Contento Contento Creo que Ya llevamos tiempo Sin conversar Sin hablar Y bueno Esperemos que Que sea un rato ameno Un saludo Desde De Colombia Para todos Tu equipo de trabajo Para los que Nos están escuchando En este momento En Argentina Y sé que En cualquier parte De la región Y del mundo Así es Soy atrás De las redes sociales Y de Facebook Y de Instagram De Twitter Bueno En todos los lugares Del mundo Nos van a poder Escuchar ahora O luego De la entrevista Así que bueno Julio César Arranquemos ahí Ya hace un año En agosto Un año y un mes Comenzaban los Juegos Para Panamericanos De Lima Y en la elección Y en la elección Bueno Fuiste elegido Presidente Tenías esa intención Ya hace un tiempo Te sorprendió La elección Esperabas Obtener ese resultado De poder comandar Desde Colombia El Comité Paralímpico De las Américas Contanos un poquito Para poder Ir transitando Sobre toda esta historia Y todo lo que vamos a hablar Bueno Maxi No Pues la primera Fue en el 2018 No se dieron las cosas De 33 países Habían 14 países No se dieron las cosas Pero pues el siguiente año Se trabajó para Para poder estar en este cargo No solamente Pues como Colombia O como Julio César Ávila Sino como Como un anhelo De varios De varios presidentes De algunos NPCs De tratar de De darle continuidad A un proceso Que venía Desde antes Y bueno Tratar de unificar La región Y sentir un poco De pertenencia Por el Comité Paralímpico De las Américas Que Después de los Juegos Para Paramericanos De Chile Va a empezar a ser Autónomo Entonces pues es un reto Importante Un reto Grande Que tenemos En la región Pero más que un reto Lo tomamos como una oportunidad Una oportunidad Para Para poder demostrar De que En la región Existimos O existen Personas que Que pueden Liderar este proceso Pueden organizar Unos eventos deportivos De lo Del más alto nivel Como se ha visto En los últimos juegos Parapanamericanos Y con material De la región Con capital humano De la región Que es lo más importante Entonces No era un sueño Solamente mío Lo que te quiero decir Era un sueño De varios Que seguimos luchando Por fortalecer Un proceso Que Años atrás Se vino Se ha constituido Y se ha conformado ¿Qué significa Que el Comité Paralímpico De las Américas Pueda ser más autónomo? Perdón ¿Qué significa Para nosotros Significa Una oportunidad Muy grande Creo que Durante mucho tiempo Se ha manejado El Comité Paralímpico Desde Alemania No lo critico Creo que lo han hecho De una manera Positiva Para la región Hemos crecido En la región Tanto Por el trabajo Que se ha hecho En los países Pero también Por el Por los eventos Deportivos Que han estado A la par De un evento Internacional Y multideportivo Pero Para la región Es la oportunidad De tomar las riendas Del deporte Paralímpico Regional Y poder Empezar A proyectar Un proceso Autónomo Un proceso De La región Y para la región Hasta ahora Pues Los que han liderado El proceso Vienen de Europa De Alemania De Holanda Son los que han estado Representando Al deporte Paralímpico En la región Y Pensamos Muchos Que acá En la región Hay personas Que se pueden Encargar De esos procesos Hay personas Que tienen las capacidades Y las condiciones Para hacerlo Y a eso Le estamos apuntando A tener una independencia No radical No cortar Toda relación Con el Comité Paralímpico Internacional Pero si empezar Para fortalecer Alianzas Con las instituciones Deportivas Del deporte Olímpico Y generar Una marca Una marca Que se llama APC Que se llama Comité Paralímpico De las Américas Una identidad Y lo más importante Es que Los países Se vean Reflejados Representados En esta marca Y que esa marca Le pueda contribuir Al desarrollo Deportivo De cada uno De nuestros países Miembros De la APC En este momento Tenemos 33 países Poder incrementar Este número Si nos da la posibilidad Pero también Fortalecer La parte De capacidad Es importante Reconocer El trabajo Que han Hecho potencias Como Brasil Por ejemplo Canadá Estados Unidos Colombia México O sea Y que se pueda replicar Con los países Que estamos En proceso De crecimiento En proceso De desarrollo Creo que El fortalecer La parte De comunicaciones La parte De 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 Marketing De poder Posicionar Cada uno De los trabajos Que se hacen En los países Es importante Para ver La continuidad Del crecimiento Deportivo En la región América Julio Mientras Te voy a hacer La próxima pregunta Te pregunto Si puedes Prender tu cámara Así también Te podemos Ver Ahí Si no seguiremos Ahí Tenemos una foto Tuya Ahí estamos Hablando con Julio César Ávila Presidente del Comité Paralímpico De la semana Ahí te vemos Perfecto Ahí estamos Ahí está Con el saco Ahí perfecto Ahí impecable Impecable Ahí estás En primer plano Así que ahí estamos Estamos muy bien No alcanzamos Gracias Ahí cuando hablabas Del fortalecimiento De la capacitación De la comunicación Del marketing ¿Consideras que hay que Todavía profesionalizar Un poco más Los distintos comités Paralímpicos nacionales? Hay unos que han hecho Un buen trabajo Hay otros que Están en proceso De mejorar Y hay otros que Están iniciando Creo que la posibilidad De 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 generar un apoyo En ese sentido Va a ser fundamental Para Para Los comités Incluso para los mismos Miembros De los movimientos Paralímpicos Nacionales Los entrenadores Poder nosotros Generar un espacio Donde Donde tengan Cabida Estas personas Y Que Este reconocimiento Se lo hagan Se lo digo Por Porque Hubo una capacitación Invitamos A un Entrenador De De un país No muy grande No muy fuerte En deporte paralímpico Pero que viene Haciendo un buen trabajo Y eso Esa Esa ventana Que se le dio Desde Desde Las comunicaciones De la PC Le abrió muchas puertas A A ese NPC Dentro de su país Ese comité Paralímpico nacional Se Pudo visibilizar Y llegaron Bastantes Alianzas Para eso O sea Que La oportunidad De que Nosotros Podamos brindarle A los A los Paz Va a ser importante A pesar de que Nos vamos a encontrar En eventos deportivos Donde Deportivamente Vamos a ser rivales Pero Lo Importante Es que Fortalezcamos la región Para cuando Nos tengamos que Ir a unos Juegos paralímpicos O a un evento Deportivo Donde no estemos Compitiendo Entre nosotros Poder Generar Una visión De región Fuerte Sólida Y con ganas De De Visibilizar Con ganas De representar Lo que Nosotros somos Como 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 Región Lo que hacemos Desde cada uno De nuestros países Estamos hablando Con Julio César Ávila Presidente del Comité Paralímpico De las Américas Desde Colombia Estás en Cali ¿No? Estás en tu En tu casa allí O estás en Bogotá No Estoy en En mi casa Estoy acá en Cali Está haciendo Bastante calor Hoy estuvimos A 32 grados A esta hora Ya empieza a bajar Un poquito la temperatura Pero pues igual Todavía se siente La resolana Del Del día Así que bueno Te consulta Ahí uno Para ir Ya tenemos Muchos temas Lima 2019 ¿Qué te dejó Lima? Porque aparte Lo viviste Como presidente Del Comité Paralímpico De las Américas ¿No? Un juego Que parecía Que trastabillaba El tema De los estadios El tema De la Villa Panamericana Y Parapanamericana Pero que finalmente Salió Salió muy bien Todo muy prolijo Bueno ¿Qué recuerdo Te quedó De esos juegos De cara también A lo que va a ser Santiago 2023? Fue sorprendente Porque incluso yo Estuvimos Un año atrás Un año Y tres meses Más o menos Atrás de Antes de que Fue la inauguración De los juegos Panamericanos Incluso Y Todos salimos Como con la sensación De que De que no iban a alcanzar Salimos con la sensación De que no iba a terminar Cuando Se fue la inauguración De los Panamericanos Y luego llegamos nosotros A los Parapanamericanos Fue realmente sorprendente Hicieron un excelente trabajo Todo el Comité organizador De los juegos De Lima Sacaron adelante Unos juegos Demostraron Realmente el crecimiento Que Y el gran esfuerzo Que hicieron como país Y como ciudad Para organizar Unos juegos De alto nivel Como lo fueron Creo que Cada día Los juegos Son mejores Cada día Dejan la vara Más alta Y eso está bien Eso es Eso es lo que Refleja el crecimiento Del deporte paralímpico En la región Y se tiene que ver Reflejado en la organización De eventos Como estos ¿Qué me dejó? Me impresionó mucho Me impactó mucho El cambio De paradigma En la sociedad De Lima De los peruanos Tuve la posibilidad De hablar con varios De los peruanos Y Y Y la visión Que tenían De la persona Con discapacidad Antes De que De que fueran Los juegos De Lima Durante Los juegos De Lima Y al finalizar Los juegos Cambió Totalmente Demuestra Nos muestra Que realmente El deporte paralímpico Transforma Vidas Es una herramienta De inclusión social Muy fuerte Y para mí Fue un cambio Muy drástico Porque pues Dentro de los países A nosotros Nos miden por resultados Y nosotros O yo Por lo menos Iba a un evento De esta magnitud Y era pensando En las medallas Que se tenían Proyectadas En bronce En plata En oro Para poder Llevar a A Colombia Y que Colombia Se sintiera orgulloso Del trabajo Que se estaba haciendo Por los atletas Y por todo el equipo Del deporte Paralímpico colombiano Y al llegar allá Y ver como Como Lima Se volcó A darle apoyo No solamente A los Paratletas de Lima Sino a todos Los paratletas Que estaban En la región Cómo se gozaron Los juegos Piensa uno O pienso yo Que el deporte Paralímpico Es una herramienta Muy fuerte Para transformar Vidas Para Decirle a las personas Que el mundo El mundo Está allí Y necesitamos Empoderarnos De él Creo que Es un gran ejemplo Lo que vivieron Las personas De Lima No solamente Para mí Porque es una Es una constante De varias personas Que piensan Que Lima Tuvo un antes Y un después De los juegos Para Panamericanos Porque Dicho por los mismos Limeños El impacto Que tuvo los juegos Panamericanos No fue el mismo Que tuvo los Parapanamericanos Hablamos recién Del cambio De paradigma En la sociedad Peruana La visión Que tienen ahora De las personas Con discapacidad Ese cambio De paradigma También se vivió En Colombia Cuando estamos Comenzando el programa Hicimos un poquito El repaso Del crecimiento Del deporte Paralímpico Colombiano En los últimos Dos ciclos Comenzando por Guadalajara 2011 Que habían obtenido 54 medallas En Londres Fueron dos medallas Plateadas Un gran salto En Toronto 2015 Con 90 medallas Y un quinto puesto Después Río 17 medallas Mucho 17 medallas Concentradas En tres disciplinas Pero hay que ganar 17 medallas Saltar de dos A 17 Y luego en Lima 2019 Con 133 En estos Hoy ya Nueve años De estos dos ciclos Olímpicos Y un poquito más Cambió también El paradigma De la sociedad Colombiana Con respecto Al deporte Paralímpico Y a las personas Con discapacidad Ha ido transformando Ha ido cambiando Creo que Todavía nos falta Un poco Aspiramos a que O sea Cuando llegamos De Río Sí Pues los atletas Fueron Los paraatletas Fueron la sensación Salíamos en las Primeras Páginas Los noticieros Abrían Con la lasaña Que se estaba haciendo En Río Por los resultados Que estábamos trayendo Pero yo creo Que la región Es de Memoria corta Los resultados Pasaron Por eso te digo Que realmente Cuando yo llegué Cuando yo llegué A un evento Multideportivo Pensaba En los resultados De obtener la medalla Pero no pensaba En todo Lo que se tenía Detrás de esa medalla O sea Todo el impacto Que se podía tener Detrás de esa medalla Además Pues del trabajo Que hacen Para atletas Para ganárselas Para ir a recogerlas En un evento Como estos Sino Todo lo que Genera Para el atleta Para su familia Para los entrenadores Para la ciudad Incluso Para el entorno De los atletas El poder Llevar esa medalla Eso es algo Que hemos estado Visibilizando Hemos estado Trabajando En los últimos años Tenemos fe Que los próximos Juegos juveniles Van a aportarnos A ese cambio El cambio De la estructura De la legislación De Paralímpica De la ley paralímpica En el país También estamos A puertas De firmar El decreto Reglamentario Creo que Eso también Nos va a dar La posibilidad De cambiar Ese paradigma Los paratletas Por el apoyo Que le da El estado Y le dan Los lugares Donde viven El departamento Y el municipio Ven el deporte Como un trabajo O sea Lo han tomado De una manera Profesional Y los lleva A la posición De que tú Te los encuentras Y ellos Te dicen Que van a trabajar Y el trabajo Para ellos Es ir a la pista O a la piscina A mejorarse A sí mismos Y eso Era lo que Lo que teníamos Nosotros En el radar Cuando llegamos A Lima El resultado La medalla El metal El podio Pero realmente Hay un trabajo Mucho más grande Hay un impacto Mucho más grande Detrás de esa medalla Para el país Y creo que La manera En la que la debemos Comunicar Es esa Como esa medalla Que se consigue Para el atleta Transforma Tantas vidas Desde la vida Del paratleta Como la vida De su entorno Y lo que queremos Con los Juegos Paramericanos Es mostrarle A Bogotá Y mostrarle A Colombia El potencial Que tienen Las personas Con discapacidad Que solo Se necesitan Que se les Brinde La oportunidad De hacerlos Que estamos Dispuestos A comernos El mundo El mundo En Bogotá 2021 Del 8 Al 20 De noviembre El año Que viene Los Juegos Juníles Parapanamericanos Nos esperas Dos minutitos Julio César Vamos al corte Vamos a hacer Un único corte Hoy De programa Para seguir Hasta el final Con vos Porque hay muchos temas No hablamos De Tokio Todavía Bueno Ahí hay muchos temas Para tocar Sí, dale Una Vamos Vamos al primer corte Gerardo Subirana Y volvemos con más Para Deportar Radio Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad De terapia intensiva Instalamos 47 camas Aisladas Armamos un hospital De campaña Y sumamos más De 150 camas En centros De baja complejidad Seguimos trabajando Para cuidarte Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números Y los números De la suerte Con los resultados De las quinilas Recién sorteadas En la ciudad A la cabeza 9469 9469 En la provincia 8652 Córdoba Lotería Nocturna 20100 20100 Santa Fe Santa Fe Sortea a las 22 Montevideo 562 Entre Ríos 0601 Aspiciados por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverdi Parcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1479 La Casa del Chocolate Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Fueron los números De la suerte Por AM 1220 Ecomedios Volvemos mañana Después de la primera 12 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por Whatsapp Al 11 50 50 0147 Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Con Go Go Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número 1 En turismo deportivo Te acerca A los mejores eventos Del mundo Go Go Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Go Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Go Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia En Chevalier Estamos implementando Los más estrictos Protocolos de seguridad E higiene Cuando sea el momento Vamos a estar listos Para que tu viaje Sea seguro Pronto volveremos A vivir Argentina Con Chevalier El plan Detectar Está llegando A cada barrio De la ciudad Identificamos A los contactos estrechos De cada caso confirmado Y les hacemos Un seguimiento diario Así Estamos anticipándonos Y cortando la cadena De contagio Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Por AM 1220 En nuestra quinta temporada Hoy nos acompaña Julio César Ávila Presidente del Comité Paralímpico De las Américas Así que un gusto Tener un gran invitado internacional Aquí en Paradeportes Para hablar un poco De todo lo que está ocurriendo En la región Las distintas acciones Que se van realizando Hablabas recién Julio De Bogotá 2021 Nosotros en Paradeportes Con Paradeportes Fuimos a San Pablo 2017 Pudimos hacer La cobertura Y vimos Grandes deportistas Que bueno Hoy ya pasaron Al nivel de mayores ¿Con qué nos vamos a encontrar En Bogotá 2021 Del 8 al 20 de noviembre Del año que viene? Bueno Max La idea es Tener unos juegos Importantes Para la región Recuerdo En el 2017 Sao Pablo Habían 17 países De los 33 afiliados Estamos apuntándole A tener 37 países De los 33 afiliados Si es posible Que vengan Los fuertes Canadá Estados Unidos Estamos apuntando A tener un gran evento Esperemos que la pandemia Nos lo permita Tanto Con el tema De la organización Con el tema De la participación Porque Hay algunos países Que han manifestado Que Que el gobierno No va a abrir Las fronteras Sobre todo En países del Caribe No va a abrir Las fronteras Si no hay vacuna Si o si necesitamos Que El tema Mejore Para poder tener Un gran evento Tener la posibilidad De recibirlos Acá en Colombia Tener un gran evento Con un buen nivel Deportivo Apuntándole a tener Mil atletas Vamos a tener Las mismas disciplinas De Que estuvieron en Sao Pablo Las 12 disciplinas Y bueno Poder generar El cupo Para los 33 países Que en este momentico Se encuentran con nosotros Bien Asumiste hace un año Viviste en los Juegos Para Panamericanos De Lima Como presidente Terminó Lima Fue un éxito Todo listo Para Tokio 2020 ¿No? Apareció el COVID Apareció la pandemia Bueno ¿Cuánto? Imagino que mucho Por supuesto Como a todo el mundo Pero bueno Modificó El trabajo Desde el Comité Paralímpico Bueno ¿Qué te imaginás Para Tokio 2021 Más que nada ¿No? Mirando ya hacia adelante ¿Qué crees vos Que va a ocurrir Con Tokio 2021? Bueno Ellos están Organizando Tienen varios escenarios Proyectados Uno Lógicamente Pues que salga la pandemia La vacuna O el medicamento Y podamos asistir En las mismas condiciones Como se realizaron Los Juegos De De Río de Janeiro Dos Que no tengamos vacuna Y podamos Asistir Bajo 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 Aislamiento Entonces Han generado Una serie De encuestas Por ejemplo Algunos países De la región Estábamos Realizando convenios Con el gobierno japonés Para llegar 14 días Por el cambio de horario 14 días antes Y que los Paratletas Se pudieran Acostumbrar Al cambio de horario Ahora La pregunta Es si Llegaríamos 14 días A llegar A estar aislados Según La normatividad De la pandemia O Apuntamos A llegar Competir Y volver Y salir Llevando El tema Del certificado De la prueba Desde cada uno De los países Es un escenario Difícil Pero creo Que la preocupación Más De De que estar En los Juegos De poder estar En los Juegos Creo que la preocupación Va De Dirigir a la parte Técnica De los Paratletas Paraná Es un secreto De que Nosotros El virus Llegó Tarde A la región Y lógicamente Se va a ir tarde Hay algunos países Que están entrando En una normalidad Que en Europa Ya entró Y que volvieron Los Paratletas A sus entrenamientos Que ahora El pico Está subiendo Otra vez En Europa Y muchos De los países Están pensando Volver a cerrar En Europa Y nosotros Ni siquiera Hemos pensado En En retomar Toda Nuestra actividad Del día a día O sea que La parte deportiva La parte técnica De los atletas Se ha visto Disminuida Y la preocupación Es esa ¿Cómo vamos a llegar Nosotros Como los países De la región Que no se ha normalizado El tema De la pandemia O no Vamos a estar Al mismo nivel Porque ellos Empezaron a entrenar Primero que nosotros ¿Cómo El IPC Como las federaciones Internacionales Van a garantizar La equidad A la hora De participar En Tokio? ¿Y eso Está en un análisis Está en un estudio De mirar Pero yo creo Que es muy difícil O sea Si no aparece La vacuna Rápidamente Donde podamos Retomar Una vida Normal Como lo manifiestan Es muy difícil Que podamos Medir Cuánto hemos perdido O tomar La decisión De arriesgarnos A contagiarnos Con todas las medidas De bioseguridad Que existen Con todos los protocolos Y tomar la decisión De salir a entrenar Nuevamente Y evitar El contagio Al máximo Es una decisión Muy difícil Que incluso Todavía El IPC No la tiene clara Como lo va a manejar En Colombia Por ahora Los deportistas Paralímpicos No volvieron A los entrenamientos ¿Verdad? Todavía Los deportistas Paralímpicos No hemos arrancado Realmente Nosotros Hemos priorizado El tema De la integridad Y la salud De los atletas No hemos tenido Contagios No se ha visto Reflejado Estamos proyectando A mediados de octubre Volver otra vez A los entrenamientos Con algunos protocolos Sobre todo Con los proyectados A Tokio Vamos a hacer Unas concentraciones Pero vamos a ser Extremistas Con todo el protocolo Tratando de que Los atletas No se vayan A contagiar Porque pues igual Hay discapacidad De base Y no sabemos Cómo el cuerpo Va a reaccionar Ante el virus Ellos lo han entendido Bueno Algunos lo han entendido Y están de acuerdo Con que primero La integridad Otros se encuentran Molestos Se dicen que Que la discapacidad De ellos No es de base Entonces que ellos Pues prefieren Tomar el riesgo Pero La postura De nosotros Ha sido la misma Y pues ya Ahí es cada uno Que Que se tenga que Que Cuidar Porque pues igual Nosotros podemos decir No entrenen Pero pues ellos Quieren salir a entrenar No tenemos Cómo tener un policía Detrás de ellos Diciendo No puede salir Entonces Hemos Elaborado Unos protocolos De la mano Del Ministerio de Deporte Con miras A que si van a salir Traten de llevar La mayor seguridad Posible Estamos hablando Con Julio César Ávila Presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Y también Del Comité Paralímpico Colombiano Una pregunta Que tiene más que ver Con lo institucional Sacándote de Lima De Santiago De Tokio En la Argentina En el último tiempo Bueno Hay toda una Una situación institucional Bastante delicada Donde hay un presidente Que es Carlos Beto Rodríguez Y también Una comisión normalizadora Que también apareció Y que Pretende Intenta Elegirse Como A cargo del COPAR ¿Cuál es la posición Del Comité Paralímpico De las Américas Frente a la situación Institucional Que vive el Comité Paralímpico Argentino? Bueno No Primero Pues nosotros Somos muy Muy respetuosos De los procesos Internos De cada uno De los CPN Pienso A título personal Que Es una habilidad Que tenemos Nosotros En cada uno De nuestros Países Y como Población Con discapacidad No Somos Unidos Siempre Estamos Divididos Por X O por Y Motivo Y De cierta manera Eso atrasa Los procesos Frente al Proceso del COPAR Nosotros Tenemos Documentos Donde Certifican Que el representante Legal del Comité Paralímpico Argentino Es Beto Beto Rodríguez Mientras no Llegue un documento Diferente a ese Pues el representante Sigue siendo Beto O sea El respaldo Está Hacia el presidente Que fue electo Y que en ese Momentico Tienen las riendas Él es consciente Del proceso Que lleva Porque no lo ha Manifestado Pero pues hasta Que no se pronuncie Lo que tengo entendido Yo es que Te tiene que Promocionar La parte judicial Ante las pruebas De esa comisión Y ante las pruebas Que plantea Beto Para poder que ellos Definan Cuál es la ruta Tanto Beto Como la comisión Estaba A espera de eso Y nosotros desde acá Estamos a la espera De que De que La parte jurídica Del estado Se pronuncie Se manifieste Pero Sigue siendo Beto Hasta que No se diga lo contrario Perfecto Eran muchas las preguntas También que teníamos Al respecto Pregúntele al presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Cuál es la posición Al respecto Te queríamos También Consultar Viene Santiago 2023 ¿Sí? Chile Que es un país Que ha tenido Un avance Económico También con sus Grandes dificultades Por supuesto A nivel social En los últimos tiempos Que ha crecido También A nivel Paralímpico Y se vienen Los Juegos Del 2023 Bueno Ahí ¿Cómo Te imaginas Con quién Nos vamos a encontrar Al final de esos Juegos Se va a poder decir Estuvimos presentes Ante los mejores Juegos Parapanamericanos De la historia? Mira que cuando Estábamos En la En la clausura De los De los De los Juegos Parapanamericanos En Lima Se dio Cuando le entregué La bandera Al representante De Chile No Me voy Preocupado No sé Si vayamos A poder Creo que Que Creo que En la región Estábamos Propuestos A aceptar Retos Ellos Aceptaron Un reto Grande De organizar Los Juegos Al finalizar Los Juegos Nos vamos A dar cuenta Si fueron Los mejores Pero la tendencia Va a que Cada juego Es mejor Que el anterior Que el anterior Que el anterior Pero como Lo manifesté En un conversatorio Que tuvimos Con Andrew Creo que La La Lucha No es por organizar Los mejores Juegos O competir Con la organización De los Juegos Anteriores Creo que la lucha Es por Utilizar estos Juegos Para mostrar El crecimiento Del deporte Paralímpico Para mostrar El crecimiento De Cada uno De los países Participantes De cada uno De los atletas Que van a participar A representar A sus países Que van con ese Sueño De poder Dar lo mejor Por su país Estoy convencido Que el comité Organizador Va a dar El 200% Para organizar Un gran evento Que si es el mejor Que si es el peor Pues al final No vamos a dar cuenta Pero están Trabajando fuertemente Para organizar Un gran evento Pero La constante Es reflejar El crecimiento Del deporte Paralímpico De las Américas En cada uno De estos Juegos Estamos hablando Con Julio César Ávila Presidente del Comité Paralímpico De las Américas Aquí está Desde Cali Colombia Acompañándonos Hacia todo el mundo A través de las redes Sociales De Paradeportes Estamos aquí En Ecomedios AM1220 Hablamos de Lima Hablamos de Tokio Hablamos de Santiago Pero en el medio Hay un año El 2022 Que parece que Se viene algo Que quedó pendiente En el 2018 Si no puedes dar Alguna precisión Algún adelanto De lo que puede ocurrir Con los Juegos Para Sudamericanos Que sería una gran noticia Para toda la región Bueno Max Si no Desde el Gobierno de la PC Estamos tratando De generar acercamientos Con las instituciones Deportivas Olímpicas Que organizan Eventos deportivos Por ejemplo OdeSUR Que organiza Los Juegos Suramericanos La idea es O la idea no Nos hemos acercado Hemos estado En varios Diálogos Desde el año pasado Tratando de que Se organicen Los Juegos Suramericanos Pero Diez días Después se organizan Los Juegos Para Sudamericanos La próxima sede Es Paraguay Nos reunimos Con OdeSUR Nos reunimos Con el Comité Organizador Nos reunimos Con el Comité Paralímpico Paraguayo Y hay una Buena intención Hay una Gran Posibilidad De poder tener Los Juegos Para Sudamericanos Que se realizaron En el Si no me falla la memoria Los últimos Fueron en el 2014 Por poderlo Volver a tener En el 2022 No está definido Todavía Cuál va a ser El programa deportivo No está definido Todavía Cuántos Atletas Van a estar Pero si hay Una Posibilidad Y un gran interés De que Tanto De OdeSUR Como del Comité Organizador De esos Juegos Y nos estamos Moviendo también Por la parte Gubernamental Para que Paraguay Nos vende A Sudamerica Los Juegos Para Sudamericanos Julio Nos quedan Unos minutitos De programa Nos quedan Cinco minutos Te quiero sacar Un poquito Para conocerte Un poco más ¿Qué deporte Y qué deportista Paralímpico Es tu favorito? ¿Cuál Decís Este hoy Es el deportista Paralímpico Que más nos representa En la región? ¿Verdad? Ahí no sé Si me escuchaste Ahí Julio ¿Nos escuchás? No sé Si creo que se cortó Ahí un poco La comunicación No sé si Julio Lo estamos viendo Pero Está A ver ahí Julio Estamos No porque son ustedes 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 Ahí te escuchamos de nuevo Te preguntábamos Ahí estamos Ahí estamos Volvimos Por lo menos te escuchamos Ahí estamos Ahí te vemos en movimiento también Así que era Era preguntarte Ya sobre el final Hemos recorrido distintos temas Que queríamos hablar con vos Fuiste sumamente claro En cada una de las respuestas Pero preguntarte ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es el deportista Que decís Hoy es el gran abanderado Del deporte paralímpico De las Américas? Bueno Les decía Que hay varios deportes A mí Uno de los deportes Que más me gusta Es el atletismo Hay un T36 Que se me escapa El nombre De Brasil Que me parece Que es Un gran atleta Que lo vi correr En el mundial de atletismo El año pasado Y es Y es Increíble La marca que se hace En esa prueba Ahora sí Tuvo oro, plata y bronce Los tres con parálisis Son muy fuertes Pero realmente Y no porque Estoy hablando con ustedes Creo que Un gran Simbol Para Para La Rueda Fernández De Argentina Por lo que Por los lugares Que ha estado Que Los eventos Que ha estado Por su Gran nivel Deportivo Que tiene Creo que Habla muy bien En la región Para llegar Al Al Punto Donde Él ha estado En eventos Deportivos Con deporte Paralímpicos Que van de la mano De deportes Olímpicos Que eso es Es algo Que a futuro Debemos tener Claro Que nuestros atletas Deben de estar En eventos Organizados En eventos Olímpicos Demostrando El nivel Y demostrando Por supuesto La igualdad Creo que Es un gran Una gran Muestra De lo que Es el deporte Y de lo que Debemos nosotros Llegar A donde Nosotros Debemos llegar Como deporte Paralímpico Julio Ya estamos Sobre el final De Paradeportes Radio Agradecerte Una vez más Por esta casi Hora de charla Que tuvimos Pudimos pasar Por todo lo que Fue la elección Tuya En Lima Los juegos El análisis Tokio El COVID El COPAR Hablamos también Del crecimiento Del deporte Colombiano Lo de Santiago 2023 Tu legado Que también Quieres dejar Con respecto Al tema De la mayor Independencia Que pueda tener El Comité Paralímpico De las Américas Un mensaje Que le quieras dejar A los argentinos Y a la región También En este final De Paradeportes Radio Todo tuyo al final Bueno, no Ofrecerles Escusas Porque llegué Un poquito tarde De pronto Por eso el tiempo Fue El momento De la pandemia Donde estamos viendo Que Que Europa Se apresuró A abrir A volver a una A una normalidad Paulatinamente Y los niveles De contagio Están incrementando Pedirnos Que nos cuidemos Que cuidemos A nuestra familia Que cuidemos A nuestros Atletas Creo que Estamos pasando Por un momento Muy difícil En el mundo Pero Si nos Arriesgamos Si contagiamos Contagiamos A nuestra familia Pues va a ser Mucho más difícil Llevar ese momento Tratemos de cuidarnos Tratemos de Ser muy cautos Con el sistema De la pandemia Sé que Hay mucha Información Que uno A veces Lo confunde Pero el virus Es real Hemos tenido En lo personal He tenido personas Muy cercanas Que lo Lo han adquirido Pero también Hay otras Que lo han adquirido Y ya no están Cuídense mucho Aprovechen el deporte Paralímpico Para mostrar De lo que somos Capaces Nosotros Como seres humanos Nosotros Como personas De lo que Le podemos aportar A una sociedad A un país A una región Y esperemos Que pronto Volvamos A podernos Encontrar En eventos Deportivos Tan importantes Como para cambiar El paradigma De una sociedad Que ha venido Resultando Una discapacidad Y que poco a poco Tenemos que cambiarla Juntos entre todos Trabajando por esto Muchas gracias A todos Por la invitación Fuerte abrazo Desde Cali, Colombia Maxi Muchísimas gracias A ti A tu equipo De trabajo Felicidades Por todo el trabajo Que hacen En Argentina Felicidades Por todo el trabajo Que hacen En la región Por ese programa Que tienen Y por Difundir El deporte Paralímpico De la manera En que lo hace Julio Muchísimas gracias Por tu tiempo Muchísimas gracias Por tus palabras Por supuesto Nos motivan Nos alegran Y nos impulsan A seguir adelante Tenemos una frase tuya Los paratletas Son poderosos Agentes de cambio En el mundo Y compartimos Plenamente Esa visión Y bueno Desde acá También Acompañamos Para que así sea Así que Agradecerte Muchísimo Una vez más Este contacto Con Paradeportes Radio Y con toda la Argentina Y con toda la región Muchísimas gracias Y así Estamos por finalizado El programa De hoy Un invitado de lujo Julio César Ávila Presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Nos dimos el gusto De estar Todo el programa Con él Para tocar Distintos temas Para que pueda Expresarse En distintos programas A veces Se invitan Distintos invitados Que no pueden hablar Acá la idea Es que nuestros invitados Puedan Tomen su tiempo Que puedan Expresar sus ideas De la mejor manera posible Y hoy lo hicimos Con Lo hicimos Con Como nos gusta a nosotros Aquí desde Paradeportes Y disfrutamos muchísimo De esta charla Con Julio César Ávila Nada menos que el presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Así que A todos los que nos siguen En Paradeportes Por supuesto El miércoles que viene A las 21 Ahora Argentina Vamos a estar una vez más Y si no En Paradeportes.com En todas las redes sociales Nos van a poder seguir Con toda la información Del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico argentino Hasta el miércoles que viene Seguimos en contra Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión